Y la presidenta de la Asamblea Legislativa, Lorena Peña, no descarta que se inicie el proceso en contra del diputado Ernesto Mason. El antejuicio depende de la solicitud que pueda presentar la Fiscalía General de la República en el primer órgano del Estado. La Asamblea en su momento podría iniciar un proceso acá. Nosotros hemos apostado a que la Fiscalía funcione y que abra una investigación como corresponde sobre estas reuniones que en ningún momento pueden ser en el marco de la ley porque comprar votos y sobre todo pagar votos a criminales y garantizarles estabilidad para que sus mafias sigan operando jamás puede estar dentro de la ley.